Hola, buenos días a todos. Estamos iniciando la transmisión de la práctica especial de yoga honrando el ciclo de la vida y la muerte. Les recuerdo que el día de hoy vamos a utilizar, además de nuestro tapete de yoga, una vela o una veladora que puedas tener ahí contigo y algo para encenderla porque en un momento la vamos a encender todos juntos. Así que si es que no la tenías preparada, puedes ir por ella en este momento. Así vamos a iniciar esta práctica especial honrando el ciclo de la vida y la muerte. Es una práctica que preparamos especialmente para celebrar estas fechas en las que tradicionalmente en México recibimos y honramos a todos los que han trascendido esta vida. Y la invitación y la idea de la que surgió esta práctica es reconectar con esa visión cíclica que abraza lo cíclico que tenían y tienen muchas de las tradiciones ancestrales. En la filosofía del yoga todos provenimos de una conciencia o energía cósmica que existe antes de nosotros y que en un momento encarna en este cuerpo que tenemos. Y al final, cuando nuestro cuerpo físico muere, esa conciencia o esa alma regresa a formar parte de una conciencia más amplia que es inmortal. Hay una imagen que a mí me gusta mucho, que es pensar en un océano, en que somos parte de una conciencia que es un océano. Y cuando tomamos esta encarnación nos convertimos en una gota de ese océano, que tiene todas las características que tiene el océano, pero condensadas en una gota en esta existencia o experiencia terrenal. Y cuando morimos o trascendemos el cuerpo físico, esa gota vuelve a disolverse en ese mar de conciencia, vuelve a formar parte del todo. Entonces, por eso se habla de una inmortalidad y de una permanente existencia dentro de lo cíclico y dentro de lo que se transforma. Esta es una característica que también tenían muchas de las culturas ancestrales de México. La cultura mexica también honraba este tránsito y lo concebía como algo cíclico, como parte de la vida. Y a veces nuestra visión occidental o más influenciada por la cultura occidental ve la vida como algo lineal que comienza y que la muerte significa un fin de esa línea. Pero la invitación del día de hoy es honrar y recordar y traer a nosotros esa memoria ancestral de formar parte de un todo, de formar parte de un ciclo, porque además también esa es la intención de la práctica del yoga, volver a ese estado unificado, a ese entendimiento más allá del pensamiento, a esa experiencia de ser parte de un todo. Entonces, bueno, esa es la invitación de la práctica de hoy. Vamos a estar trabajando una práctica que parte de una postura del piso, va a irse desarrollando como en un ciclo y después va a volver a esa postura en el piso. Y así vamos a hacer varios ciclos, volviendo siempre a ese descanso, a esa muerte, ir renaciendo para construir nuevas formas, disolviendo esas formas y volviendo al piso, reiniciando el ciclo y volviendo al piso. Así va a ser la práctica del día de hoy. Entonces, ya si todos tienen por ahí su velita y su encendedor o con lo que vayamos a trabajar, les voy a invitar también a que el día de hoy honremos la muerte honrando nuestra vida. Esto puede tener muchas interpretaciones. Yo siempre que recuerdo a los seres queridos y a los seres amados que han trascendido, me lleva mucho a pensar cómo honrar su vida honrando mi propia vida. ¿Cuál sería la intención o la existencia que nos hiciera sentir dignos de esta vida, dignos de honrar a quienes han trascendido y hemos amado y dignos también de prepararnos para ese momento que todos vamos a transitar para volver a ser parte de una conciencia más amplia que nosotros mismos en ese momento de trascendimiento? ¿Cuál es la intención que nosotros deseamos haber cumplido en nuestra vida? ¿Qué deseamos para esta vida, en esta experiencia que hemos tomado, este cuerpo físico, en esta existencia? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el sentido? Y también vamos a intentar conectar con ese sentido, con esa intención que haga digna nuestra vida y con ello digna nuestra muerte. Entonces, te voy a llevar, te voy a invitar a que en este momento te sientes en una postura cómoda sobre tus isquiones. Puede ser con las piernas dobladas o si es muy, te cuesta mucho trabajo, puedes estirar las piernas. Cuenta una postura que sea confortable para ti. Y vamos a hacer unos círculos con nuestros hombros hacia atrás, solamente suavizando toda esa parte en donde se acumulan tensiones. Y vamos a hacer unos círculos hacia el frente. Eso, te invito a respirar tres veces de forma amplia. Inhala, siente como el aire entra en tu cuerpo y exhala llevando esas manos frente a tu pecho. Dos veces más, inhala y abre tu pecho y exhala. Las manos van hacia tu pecho. Eso, y una última vez, bienvenidos a todos los que se van conectando. Y manos al centro de tu pecho. Eso, lleva tus dos manos hacia tu corazón. Trata de contactar con tus latidos. Y cierra un momento tus ojos. Siente esa pulsación de vida. Ese latido que el día de hoy te hace digna o digno de la vida. Conecta con esa intención de vida. ¿Cómo te gustaría ser recordado o recordada en el momento en que trasciendas esta vida, este cuerpo físico? Nos decía un maestro hace poco, ¿qué te gustaría que quedara escrito en tu epitafio? Imagina. ¿Cómo quieres honrar la vida con tu existencia? Puede ser una pequeña frase, una intención, una palabra. ¿Cómo te gustaría ser recordado o recordada? ¿Con qué intención en tu vida, en tu existencia cotidiana puedes honrar la vida? Puedes honrar a todos los que amaste y han trasciendas. ¿Qué tiene para ti sentido en esta vida? Que te invite en el momento en que llegue la trascendencia a partir en paz, en armonía, con alegría. ¿Cuál sientes que es tu misión en esta vida, en tu existencia cotidiana, con alegría, 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 con alegría. ¡Ah! ¿Cuál sientes que es tuidad? Vamos a cantar tres veces la sílaba OM, la sílaba con la que vibra el universo, para conectarnos con esa conciencia de la que provenimos y que está más allá de nosotros. Inhala. OM 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 Y en la siguiente exhalación, abre suavemente tus ojos. Te invito a que tomes en este momento tu vela o tu veladora y honrando esa intención con la que acabas de conectar, ese sentido de tu vida que te permite honrar la vida y que te permitirá en algún momento honrar la trascendencia, a que enciendas esa vela. Te invito a que pongas esta velita con esa intención de reconectar con ese sentido que te hará honrar tu vida y honrar tu trascendencia. O sea, que la pongas en un lugar visible, al frente de tu tapete, pero que no corras peligro de tirarla para que no vaya a haber ningún accidente. Y la pongas en una zona donde la puedas ver frente a ti. Voy a dejarla por aquí. Eso. Y te invito a recostarte sobre tu tapete, suavemente, con el ombligo pegado al tapete, la cara puede quedar de lado y las manos con las palmas apuntando hacia el cielo. Esta postura se llama Advásana y es una postura invertida totalmente en la postura del cadáver, que es la postura última, la postura de descanso. Esta es Advásana, la postura de descanso, pero con nuestro abdomen hacia el piso. Cierra un momento tus ojos y te invito a que sueltes todo tu cuerpo, suelta tus músculos, suelta tu rostro, cede todo tu peso hacia el piso. Imagina que tu cuerpo es una ofrenda que estás entregando a la tierra. Este es el punto de partida de la práctica del día de hoy. Y también será el punto de retorno al que volveremos, terminando cada ciclo. Inhala por tu nariz profundo y saque el aire por tu boca al exhalar. Suéltate, entrégate a la tierra, inhala. Y exhala, suéltate, suelta todo tu peso. Y una última vez, inhalas y exhalas. Eso. Piensa en esa intención que te hará en el momento de trascender esta vida, irte en paz. ¿Qué deseas hacer con tu vida? Que te traiga paz y alegría y satisfacción en el momento en que trasciendas. Bien, una última respiración y exhalas. Vas a llevar tus dos manos hacia el frente de tu tapete. Vas a recargar las palmas de las manos sobre la tierra y la frente sobre el piso. Esta postura se llama Vumi Pranam, la diosa de la tierra. Inhalas, eleva tu pecho y lleva tu peso hacia las yemas de los dedos. Mira hacia el frente de ti, mira hacia tu vela, hacia tu intención. Y exhala, lleva tu frente hacia la tierra. Dos veces más. Inhalas, inhalas por tu nariz y exhalas por tu nariz. A partir de ahora, inhalo y exhalo por mi nariz. Inhala y exhala. Eso. Arrastra tus manos y llévalas debajo de tus hombros. Inhala y sube tu pecho. Que tu cadera quede recargada en el piso. Postura de la cobra. Y exhalas frente hacia la tierra. Dos veces más. Inhalas. Postura de la cobra. Abre el pecho y exhalas. Frente al piso. Y una última vez. Inhalas. Y exhalas. Eso. Muy bien. Inhalas. Y ahora estira tus brazos. Vamos hacia el perro mirando hacia arriba. Despega las rodillas del perro. Palasana. Postura del niño. Descansa la frente sobre el piso. Siente como seguimos en un nivel muy pegado hacia la tierra. Respira profundo. Bien. Inhalas. Cuatro puntos. Y vamos a comenzar a calentar con la postura del gato. Mira hacia el cielo al inhalar. Y al exhalar mira hacia tu ombligo. Y haz que tus escápulas toquen el pecho. Inhalas. Y exhalas. Con esa intención de elevar las escápulas. Tres veces más. Inhalas. Y exhalas. Mirada al ombligo. Dos más. Inhalas. Y exhalas. Y una última vez. Inhalas. Y exhalas. Eso. Muy bien. Lleva tu pie derecho hacia atrás. Recárgalo sobre tu tapete. Y eleva tu brazo derecho hacia el cielo. Arda vashistasa. Mirada hacia el dedo pulgar de la mano derecha. Respira. Cinco. Cuatro. Nútrete con cada respiración. Respira. Tres. Dos. Uno. Eso. Dos rodillas al piso. Y ahora vas a cruzar el brazo derecho entre tu mano derecha y tu rodilla. Entre tu mano izquierda y tu rodilla izquierda. Recargando la oreja derecha en el piso. Postura de la aguja. Estamos en una pequeña torsión. Puedes quedarte aquí o un poquito más. Estirar tu pierna izquierda. Recargando el metatarso del pie izquierdo en el piso. Puedes quedarte aquí o un poquito más. Eleva tu brazo izquierdo hacia el cielo. Mirada hacia el dedo pulgar. Y respira. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso. Dos manos hacia tu tapete. Dos rodillas hacia el tapete. Y lleva tu cadera hacia atrás. Balazana. Postura del niño. Frente hacia la tierra. Lleva tus manos hacia atrás de tu cadera. Inhala. Y al exhalar, pasa el peso hacia tu coronilla. Y eleva los brazos hacia el pecho. Postura del conejo. Shashankasana. Respiro ahí. Cinco. Fíjate, no está recargada sobre tu frente. No sobre la coronilla, la parte más alta de tu cabeza. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descansas. Balazana. Postura del niño. Eso. Rinde todo tu peso hacia la tierra. Tres. Inhalo. Cuatro puntos. Y exhalo, pero mirando hacia abajo. Eso. Lleva tu cadera hacia arriba y hacia atrás. Mirada hacia tu ombligo. Flexiona tu pierna derecha. Y alterna ocho veces, flexionando una rodilla y después la otra. Permite que se mueva tu cadera, tus cervicales. Mueve suavemente, como si estuvieras dentro de ese océano de conciencia. Dentro de agua. Muévete suave y muy chiclosa. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Y ahora avanza con tus manos hacia atrás de tu tapete. Hacia tus manos. Muévete suave y tenemos una postura de uttanasana o flexión profunda. Eso. Vamos a dibujar la figura del infinito con nuestras manos sobre nuestro tapete. Como si hiciéramos un ocho. Eso. Y déjate mecer en este infinito. Hacia un lado y hacia el otro. Revoca con este movimiento la infinitud de la vida. Eso. Inhala y exhala. Tus cervicales están relajadas. Tu coronilla apunta hacia el piso. Y detén el movimiento. Camina con tus manos hasta el frente de tu tapete para ir a una postura de plancha. Sujeta tu cadera que no se caiga hacia el tapete. Sujétala ahí. Ombliguito pegado a la columna. Inhala. Y al exhalar avanzas con tus pies hacia adelante de tu tapete. Uttanasana. Nuevamente. Postura de la flexión profunda. Lleva tus dos manos hacia arriba. Abre tus ojos. Inhala. Y lleva las manos al centro de tu pecho. Samastiti. Junta los dedos gordos. Los dedos pulgares y los dedos anulares. Perdón. Los dedos chiquititos. Eso. Para hacer como la figura de un loto. Como una flor. Solamente los dedos pulgares. Y los dedos chiquitos se quedan unidos. Inhala. Lleva esa flor hacia arriba. Y exhala. Abre tus manos. Y ve hasta uttanasana. Flexión profunda. Camina con tus pies hacia atrás. Perro mirando hacia abajo. Deshabilizando al piso. Y balasana. Postura del niño. Descansa la frente sobre la tierra. Muy bien. Inhala. Cuatro puntos. Y vamos a hacer calentamiento del lado izquierdo. Ahora la secuencia. Inhala. Mira hacia arriba. Y exhala. Mira hacia tu ombligo. Y ahora intenta subirte hasta los empeines. Ombliguito pegado a la columna. Inhala. Y exhala. Y exhala. Tres más. Inhala. Y exhala. Dos más. Inhala. Exhala. La última vez. Inhalas. Y exhalas. Bien. Dos rodillas al piso. Estira tu pierna izquierda hacia atrás ahora. Y vamos a elevar el brazo izquierdo hacia el cielo para entrar en Ardha Vashistasana. La mitad de la postura de Vashista. Mira el dedo pulgar de tu mano izquierda. Y sostén la postura. Siente el estiramiento. En tu costado izquierdo. En la cadera izquierda. Y sujeta tu abdomen. Pegando el ombligo hacia tu columna. Cuatro. Tres. Inhala y exhala profundo por tu nariz. Dos. Uno. Eso. Regresa. Dos rodillas al piso. Y ahora el brazo izquierdo va a cruzarse entre tu mano derecha y tu rodilla derecha. Postura de la aguja. Puedes quedarte aquí. O un poquito más. Estirar. Pierna derecha. Metatarso derecho al piso. Y en un tercer nivel elevo mi mano derecha hacia el cielo. Mirada hacia el dedo pulgar. Postura de torsión. Postura de desintoxicación. Y que también nos ayuda en esta práctica a dejar, a soltar, a purificarnos de esa visión solo lineal de la vida. Para poder abrir paso a otro entendimiento, a ese entendimiento de lo cíclico, de ser parte de un todo que existe más allá de nosotros. Y en el que en el momento de trascender volveremos a unirnos a ser parte de esta energía cósmica. Inhalas y exhalas. Dos rodillas al piso. Dos manos al piso. Y balasana. Postura del niño. Eso. Inhalas. Cuatro puntos. Y cadera hacia atrás para ir al perro mirando hacia abajo. Eso. Mirada hacia el ombligo. Empuja más tus isquiones hacia el techo. Flexiona tu rodilla izquierda. Y alterna ocho veces flexionando una rodilla y después la otra. Deja que se mueva tu cuello, tus hombros. Seguimos en la última parte del calentamiento. Tres. No dejes de respirar. Esa es la conexión con la vida y con la conciencia en tu práctica. Tres. Dos. Uno. Camina con tus manos hacia atrás de tu tapete. Eso. Semi flexiona tus rodillas. Y volvemos a dibujar con nuestras manos la figura del infinito. Como si hubiera tierra en la superficie del tapete. Y quisiéramos dibujar surcos con esa figura del infinito. Ese ocho invertido. Ese ocho. Ese ocho. Reconéctate con ser parte de ese infinito. Inhalas. Y exhalas. Eso. Avanza con tus manos hacia el frente de tu tapete. Postura de la plancha. Sujeta tu ombligo hacia el centro de tu cuerpo. Y avanza con tus pies hasta delante de tu tapete. Uttanasana. Flexión profunda. Lleva tus manos hacia arriba. Inhala. Si tienes la vela, la encendida, conecta con esa energía de vida ahí. Pulgares y dedos chiquitos unidos. Como una flor. Flor de loto. Inhalas. Las manos hacia arriba. Y exhalas. Uttanasana. Flexión profunda. Camina con tus pies hacia atrás. Perro mirando hacia abajo. Dos rodillas al piso. Y balasana. Postura del niño. Respiro ahí. Eso. Inhalas cuatro puntos. Y deja caer suavemente tu cuerpo sobre tu tapete. Llevando las palmas de las manos hacia los lados. Y recargándote sobre la oreja derecha o la oreja izquierda. La que sea más cómoda para ti. Deja caer los talones hacia tus costados. Deja que se relajen las piernas. Y descansa un momento todo tu peso sobre tu tapete. Y siente como ese tapete está sostenido por ese suelo. Por esa tierra. Siéntete como una ofrenda que se entrega hacia la tierra. Última respiración profunda. Y exhalas. Bien. Vamos a comenzar aquí. La secuencia un poco más fluida. Manos al frente de tu cuerpo. Vumi pranam. Ya hemos pasado por todas las posturas. Inhalas. Elevas el pecho. Y exhalas. Frente hacia la tierra. Arrastra tus manos debajo de tus hombros. Inhalas. Postura de la cobra. Cadera pegada al piso. Y exhalas. Frente hacia la tierra. Eso. Y una última vez. Inhalas. Y ahora sí. Estira tus brazos. Saca las rodillas del pecho. Del piso, perdón. Perro mirando hacia arriba. Y exhalas. Perro mirando hacia abajo. Cadera hacia atrás. Avanza con tus manos. Hacia uttanasana. Atrás de tu tapete. Y vamos a dibujar tres veces la figura del infinito. Inhalando. Y exhalando. Y meciendo nuestro cuerpo. Hacia un lado. Y hacia el otro. Bien. Detengo el movimiento. Inhalo. Voy a una postura de la plancha. Y exhalas. Avanzas con tus pies hacia adelante de tu tapete. Dos manos hacia arriba. Inhalas. Y manos al centro de tu pecho. Samastiti. Flor de loto. Inhalas. Lleves la flor hacia arriba. Y exhalas. Uttanasana. Lleva tu pierna derecha hacia atrás. Relaja la rodilla en el piso. Abre tu pecho. Ashvasancha lanasana. Y exhalo. Perro mirando hacia abajo. Eso. Pierna derecha hacia arriba y hacia atrás. Inhalas. Y exhalas. Lleva esa rodilla en medio de tus dos manos. Raya capotasana. Recargue la empeina del pie de atrás en el tapete. Mira hacia arriba. Inhalas. Y exhalas llevando tu frente hacia la tierra. Uno. Tres veces. Respiro. Inhalo. Articula tu columna. Dos. Y una última vez. Inhalas. Y exhalas. Tres. Bien. Eleva tu postura. Y sostente ahí postura de la paloma. Si tienes tu vela o tu veladora frente a ti, mira esa llama. Conéctate con esa luz encendida, con esa intención de honrar tu vida, con ese sentido. Inspira. Disfruta este momento de mantenimiento de la postura. Lleva un proceso de creación, mantenimiento, purificación y al final la disolución de la postura. Haz un círculo con tu brazo derecho hacia arriba y llévalo hacia atrás. Puedes recargarlo sobre tu muro izquierdo para hacer una torsión. O un poquito más, puedes tomar el empeine de tu piquito. Cuatro. Y aves recargarlo. Y aves recargarlo. Por encima de tu hombro derecho. Uno. Y suelta tu pie. Dos manos hacia la tierra. Inhalas. Y exhalas. Relaja tu frente hacia el piso. Abre tus dos manos a la altura de tus hombros, como si hicieras una cruz. Y relaja la oreja izquierda sobre la tierra. Descansa sobre tu rodilla. Si es muy pesada esta postura, puedes quedarte sobre tus codos y relajando la cabeza. Y puedes un poquito más. Los brazos estirados. Y descansando ahí. Esta es la postura de rendición de la paloma. Disfruta ese flujo de construcción de las posturas, de sostenerlas, de torsión, de rendirte en las posturas también. Esta postura tiene esa cualidad. Lo que tienes que hacer es rendir. Dos manos debajo de tus hombros. Llevas tu pierna derecha hacia arriba y hacia atrás. Inhalas. Y exhalas. Dos pies al piso. Dos rodillas al piso. Y balazala. Postura del niño. Eso. Inhalas. Cuatro puntos. Y deja caer suave tu peso sobre la tierra. Exhalas. Dos manos a los costados de tu cuerpo. Palmas hacia arriba. Y respira. Cinco. Disfruta también este momento. Que practicamos nuestra muerte. Siéntete en paz ahí también. No estés ansioso de volver a comenzar el siguiente ciclo. Conéctate con tu respiración para evitar esta pequeña muerte. Esta práctica. De la muerte. De detener el movimiento. Y suelta tu aire. Y suelta tu aire. Dos manos hacia el frente de tu cuerpo. Vumi pranam. La postura de la diosa. Inhalas. Y exhalas. Frente hacia la tierra. Arrastra tus manos. Postura de la cobra. Inhalas. Y exhalas. Frente hacia el piso. Y un poquito más. Perro mirando hacia arriba. Inhalo. Y exhalo. Perro mirando hacia abajo. Lleva tu cadera hacia arriba. Y hacia atrás. Inhalas. Avanza con tus manos hacia atrás de tu tapete. Uttanasana. Semiflexión. Un poquito sobre nuestro tapete. Un, dos. Un, dos. Y tres. Avanza. Postura de la plancha. Baja tu cadera. Y de ahí, deslízate. Eso. Sujeta tu abdomen. Inhalas. Y al exhalar, avanza con tus pies hacia adelante de tu tapete. Uttanasana. Flexión profunda. Abre tus ojos. Dos manos hacia arriba. Urpahastasana. Y manos al centro del pecho. Samastiti. Flor de loto. Deja conectados los dedos chiquitos y los dedos pulgares. Lleva esta flor hacia arriba. Ofréndala. Y exhala. Uttanasana. Flexión profunda. Pierna izquierda hacia atrás. Ashvassanchalanasana. Y exhalo. Perro mirando hacia abajo. Muy bien. Pierna izquierda arriba y atrás. Inhalas. Inhalas. Y exhalas. Llevas la rodilla en medio de tus dos manos. Raya capotazana. Postura de la paloma real. Inhalas. Abre el pecho. Y exhalas. Frente hacia la tierra. Dos más. Inhalas. Exhalas. Estamos construyendo la postura. Inhalas. Y exhalas. Muy bien. Ven y elévate. Postura de la paloma. Mira la luz de tu vela. Tu veladora. Conecta con esa sensación. Esa intención. Contacta con el agradecimiento de que el día de hoy eres digna de la vida. Eres digno de la vida. El día de hoy, con tu vida, honras la existencia del universo. Honras también la memoria de tus ancestros, de todos los seres asamados y que han traído. Inhala. Círculo con mi brazo izquierdo hacia atrás. Y al exhalar, recárgalo sobre el muslo derecho. Postura de torsión. En esta postura, deja ir todas las creencias que nos hacen sentirnos finitos. Seres finitos. Seres que se extinguen. Deshazte de todos esos pensamientos, ideas, creencias, que ven la muerte como un fin trágico. Para que te puedas reconectar con ese entendimiento profundo y apreciación y abrazo de los psíquicos. Inhalas y exhalas. Dos manos hacia el frente. Eso. Inhalo aquí. Y exhalo. Vas a llevar tu frente hacia el piso. Abrir tus dos manos en forma de cruz y recargar la oreja derecha sobre el piso. Postura de la paloma en rendición. Y esta postura es para rendirte a lo que es. Entregarte. Respira. Bien. Dos manos debajo de tus hombros. Inhalas. Y exhalas. Lleva tu pierna izquierda hacia arriba y hacia atrás. Escapada. Y dos pies al piso. Dos rodillas al piso. Y balasana. Postura del niño. Eso. Cuatro puntos. Y deja caer todo tu cuerpo sobre la tierra. Advasana. Las palmas de las manos apuntan hacia el techo. Prenda tu pecho. Hueso. Y aire. Y tus órganos. Trégalos a ese sostén. A esa puerta. Y que más allá de ti. 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 Vamos con el último bloque. Dos manos. Hace el último ciclo. Inhalas. Y exhalas. Manos debajo de tus hombros. Inhalas. Abres tu pecho. Y exhalas. Frente hacia el piso. Un poquito más. Elevándonos cada vez más de la tierra. Perro mirando hacia arriba. Y perro mirando hacia abajo. Avanza con tus manos hacia atrás de tu tapete. Uttanasana. Postura de la flexión profunda. Y dibujamos tres veces el infinito. Arrastra tus manos por tu tapete. Arrastra tus manos hacia atrás de tu tapete. Eso. Inhalas. Caminas con tus manos. Postura de la plancha. Y exhalas. Avanzas con tus pies hacia el frente de tu tapete. Dos manos hacia el cielo. Inhalas. Y manos al centro de tu pecho. Exhalas. Postura de flor de loto. Hacia el cielo. Inhalas. Abre tus manos. Y lleva tu frente hacia tus rodillas. Uttanasana. Eso. Pierna derecha hacia atrás. Inhalas. Abre el pecho. Y exhalo. Perro mirando hacia abajo. Sostengo ahí la postura. Cinco. Mirada hacia tu ombligo. Rotación externa de los hombros. Y fíjate que los talones viajen hacia tu tapete. De lo más cercano que pueda. Y que tus dedos de las manos estén bien expandidos. Y los dedos índices paralelos. Paralelos. Dos. Dos. Uno. Eleva tus talones. Flexiona tus rodillas. Y vas a dar un salto. O a caminar para quedar sentado o sentada en medio de tu tapete. Eso. Inhalas aquí. Y vamos a preparar la postura de Navas. Las manos y pies recargados sobre nuestras espiones y haciendo fuerza con nuestras dopes. ¿Listos? Inhala. Y comenzamos a movernos. Diez. Nueve. Muévete. Hacia abajo y hacia arriba. Ocho. Nada con dulzura en ese mar imaginario. Tres. Dos. Uno. Eso. Voy a quedarme sujetando. Tres. Tres. Inhalas, dos manos hacia arriba y al exhalar lleva tus manos hacia la tierra y relaja tu frente hacia tu rodilla izquierda. Yanushir Shasana, la postura de la rodilla. Soltar, cuatro. Dos. Uno. Eso. Y se acabó. Bien, regresa suave. Cruza tus piernas o pásalas por un ladito. Pasa tu peso hacia los cuatro puntos y lleva tu cadera hacia atrás. Balazana, postura del niño. Descansa ahí antes de ir a nuestro último bloque. Bien, cuatro puntos y recuéstate. Última vez que pasamos por esta postura advasana. Rinde todo tu peso y vamos a tomarnos cinco respiraciones profundas. En este descanso. Un, dos. Dos manos al frente de ti. Último ciclo. Inhalas. Vumi pranam y exhalas frente al piso. Manos debajo de tus hombros. Abre tu pecho. Inhalas y exhalas frente al piso. Y una última vez estirando tus brazos. Perro mirando hacia arriba y perro mirando hacia abajo. Exhalas. Avanza con tus manos hacia atrás. Uttanasana. Y dibujamos por última vez tres infinitos sobre nuestro tapete. Deja que tu cadera se mueva hacia un lado y hacia el otro en este vaivén. Eso. Muy bien. Avanza con tus manos. Postura de la plancha. Inhala. Sujeta. Inhala. Y exhala. Avanza con tus pies. Uttanasana al frente de tu tapete. Dos manos hacia arriba. Inhalas. Y manos al centro del pecho. Exhalas. Flor de loto. Última vez. Ofrenda esa flor hacia el cielo y exhalas. Uttanasana. Pierna izquierda hacia atrás. Relaja la rodilla en el piso. Inhalas. Abres tu pecho. Y exhalas. Perro mirando hacia abajo. Sujeta la postura. Tres. Talones más hacia atrás. Caderas más hacia atrás y hacia arriba. Y las manos como si se deslizaran por tu tapete hacia el frente. Mirada hacia el ombligo. Dos. Dos. Uno. Eleva talones. Flexiona rodillas y da un salto o camina para quedar sentado o sentada en el centro de tu tapete. Y al exhalar. Muévete. Imaginando este mar de conciencia infinito. Mueve manos y pies. Prepara tu abdomen. Diez. Inhala y exhala por nariz. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Navega. Navega. Dulcemente. Suavemente. Dos. Uno. Eso. Toma los pies. Respira. Cinco. Derecha ahora. Y trae tu rodilla izquierda hacia tu pecho. Abraza con tu brazo derecho. Brazos hacia arriba. Arriba y exhala. Las manos hacia la tierra. Y rinde. Tu frente. El peso de tu cabeza hacia la tierra. Yanushir Shasana. Postura de la frente hacia la rodilla. Respira. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Y sal. Suave. Exhala. Bien. Dos rodillas estiradas. Inhalo. Y al exhalar. Lleva tus dos plantas de los pies hacia el piso. Eso. Y vamos a ir a la postura del puente. Tus manos pueden estar a los lados de tu cadera. Inhalas ahí. Y exhalas. Presiona con las plantas de tus pies y eleva tu cadera hacia el pecho. Inhalas. Y exhalas. Baja vértebra por vértebra de la cabeza hacia tu cadera. Eso. Inhalas nuevamente. Cadera se eleva. Un poquito más esta vez. Y exhalas. Baja suavemente. Y una última vez. Inhalas. Y ahora entrelaza tus manos debajo de tu espalda y trata de meter los hombros y las escápulas debajo de la espalda. Fíjate que las plantas de tus pies estén bien recargadas sobre la tierra. Y respiro ahí. Cinco. Que tus rodillas no se abran y que no se cierren. Seis. Uno. Uno. Y bajo suave. Eso. Trae las dos rodillas hacia tu pecho. Abrázalas. Inhalas. Y exhalas. Y abraza tu rodilla derecha. 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 una respiración y dos rodillitas juntas abre tus dos manos en forma de cruz las rodillas hacia tu lado derecho y la mirada hacia el lado izquierdo si quieres puedes recargar tu mano derecha encima de tus rodillas o la puedes dejar apuntando hacia el pecho respira yatara parivartanassana yatara parivartanassana bien inhalas dos rodillas hacia el cielo y vamos a cambiar de lado exhalas rodillas al lado izquierdo mirada hacia la mano derecha y y y y y y y y y Recarga las plantas de tus pies en el piso y ahora haz que las plantas de tus pies se contacten relajando las rodillas hacia los lados. Lleva tus manos hacia tu abdomen. Respira profundo, sintiendo en tus manos la expansión y contracción de tu abdomen como consecuencia de tu respiración. Acta con ese signo vital, con ese recordatorio de que estás viva. De que estás vivo. De que el día de hoy, en este momento, somos dignos de la vida. Somos dignos de expresar esa energía cósmica en este cuerpo. Que respira. Agradece por estar aquí, ahora. Plena, plena, llena de vida. Inundada de ese oxígeno. Con tu corazón latiendo, con tu sangre corriendo por todo tu cuerpo. Cuéntete la digna representante, el digno representante de todos tus amados ancestros. De todos tus seres amados que trascendieron. Reconocen. Como ese merecedor o merecedora. La vida que tienes. Y algo. De la preciosa y el precioso regalo de la vida. Con esa plenitud vamos a entrar hacia la práctica de nuestra muerte, a esa postura, la más importante para la que nos prepara toda la práctica, es la postura del cadáver, o Shavasana. Y ahora, deslizando suavemente tus pies sobre tu tapete, hasta que tus piernas queden totalmente estiradas, abiertas a la altura de tu cadera o un poquito más, con las puntas de los pies cayendo hacia los lados. Deslizando tus manos hacia atrás de tu cabeza y entrelaza tus dedos. Toma. 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 Gracias. 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 Vamos a invitar a que con tus ojos cerrados te ayudes con tus manos para incorporarte y quedar sentado en una postura muy cómoda sobre tus isquiones. Vamos a finalizar la práctica del día de hoy. Cantando todos juntos un mantra que honra la energía de la transformación, el ciclo de la vida y la muerte, de la destrucción y la renovación. Y esa energía está representada en la energía de Shiva. El mantra que vamos a cantar es muy sencillo. Dice OM, OM, NAMA, SHIVAYA, REVERENCIO, la energía de Shiva, la energía de la transformación, de la renovación, de la muerte y de la vida. Un rostro de ciclo infinito. Y me recuerdo que soy parte de ese ciclo de vida y muerte cantando este mantra OM, NAMA, SHIVAYA. Voy a comenzar a cantar y cuando estés listo, te invito a que me acompañes en tu propio espacio. Un rostro de ciclo infinito. 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 Sivayaya. 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 Te invito a llevar tus manos al centro de tu corazón a volver a contactar con los latidos de tu corazón con esa pulsación que el día de hoy te recuerda que eres digno de la vida y que con esta vida podemos honrar la existencia y honrar las existencias también de todos los que hemos amado y que han trascendido Eres digno, eres merecedor de este regalo de la vida Honra tu vida con tu propia vida y honra tu muerte con tu vida Vamos a cantar un OM y tres veces deseando paz para ti mismo para ti misma paz para todos los seres sintientes sobre la tierra paz para todos los que han trascendido que en estos días vendrán a visitarnos a visitar los altares que haremos en nuestras casas honrando esas vidas y estando en paz con el ciclo de la vida y del amor Nalá Shantin 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 con tu morte a la gente en casa con tu muerte se teniendo y se encuentra en tu cuerpo con tuanki y en tu cuerpo hacia tu corazón, y reverencia en tu vida, diciendo Namaste. Les agradezco a todos los que están aquí conectados, les invito a abrir suavemente sus ojos, y les invito a colocar la vela, la veladora que hemos encendido en estos días en nuestro altar para recordarnos que nuestra vida también es una forma de honrar la existencia y honrar las existencias que hemos amado. Muchas, muchas gracias a todos por estar aquí, les deseo que tengan un hermoso reencuentro con la vida en estos días, y que nuestra experiencia nos ayude a reconectarnos con ese ciclo amoroso completo que abraza la vida y la muerte. Muchas, muchas gracias. Namaste.